Estás en cuarentena y ya planeás cuánto vas a jugar el día de hoy Encerrado en tu cuarto y sin salir, no entra ni tu mamá Por prevención, querés sacar provecho de esta amarga situación Viciando todo el día y viendo streamings de Viper A ver si de una vez llegás a hacer 2K con un barbijo frente a la PC Coronavirus, se te enferman los aldeanos Dos en los mangos, se contagian los streamings En tu economía te bajó la población El fuego se telaguea, se infectó el procesador Luchaste con bravura aunque el teutón se la metió de atrás Hasta el riñón Se rieron de tu armilla y no más Vos tiraste el GG con gran rencor Jugaste mil partidas, te cansaste de perder No mejoraste en Bubbly, ni en D, ni en HD Cortás para cenar el morfi que llegó por la ventana de tu habitación Parece que ni así llegás a ser mejor en cuarentena frente al monitor Subtítulos realizados en Vil now